Buenos días mi gente, no pues bueno, muchísimas gracias primero que nada a todas esa gente que se registraron para la clase de la educación del cazador para el 18 de abril. Mira, este video lo voy a hacer porque mucha gente me ha estado preguntando, oye, ¿qué ha pasado con todas esas clases, con todo esto que está pasando el coronavirus? La Organización de Parques y Vida Silvestre de Colorado ya canceló todas las clases de la educación al cazador por el mes de marzo. Desde el 16 hasta el último de marzo, todas esas clases fueron canceladas. Siendo que la primera rifa para las licencias aquí en Colorado, para la licencia de la cacería mayor, van a ser el 7 de abril. La Organización de Parques y Vida Silvestre de Colorado va ahorita a salir con una información de cómo las personas que hayan estado registradas para una clase de educación al cazador y que no pudieron ir porque se cancelaron, cómo esas personas todavía pueden participar en la rifa para las licencias de la cacería. La primera rifa va a ser el 7 de abril. Ahorita nosotros estamos trabajando en unos videos para explicarte cómo es eso de las rifas y cómo tú puedes participar, pero pues creo que nos va a tomar como uno o dos días más para poder sacar el primer video. Bueno, las clases de abril, especialmente la del 18 de abril, todavía están en pie. Esa clase no se ha cancelado. Si se cancelan, te van a dejar saber ya sea por el número de teléfono que pusiste ahí o por el correo electrónico que pusiste ahí. Y obviamente yo también les voy a dejar saber si se canceló esa clase y cuál va a ser el proceso para ya o sea participar en la rifa sin ver tomado esa clase porque no fue tu culpa que se hayan cancelado. Todo eso está pasando por lo que está pasando el coronavirus ahorita. Bueno, aparte de eso, yo te sugiero que si no te has suscrito alguna clase para el mes de abril, mira, fíjate en estos videos acá arriba y suscríbete a una clase, aunque sea en inglés. ¿Por qué? Porque si se cancela, tú vas a poder todavía participar en la rifa de las licencias sin haber tomado esa clase este año. A la organización de parques y vida silvestre todavía está planeando cómo le van a hacer. En cuanto salga esa información, yo les voy a dejar saber a ustedes en español para que sepan. Si ocupas ayuda con eso, también déjame saber y tú sabes bien que nosotros siempre te ayudamos en lo que ocupes. Bueno, para la clase que está en español, ahorita la clase ya está llena. Ahorita tiene como cuatro agentes en espera. De todo modo, yo te sugiero que vayas y te suscribas a esa clase. Bueno, no te vas a poder suscribir, te vas a poder poner en la lista de espera. Lo único que te va a pedir va a ser tu nombre, tu apellido, en qué ciudad vives, un número de teléfono y un correo electrónico. El instructor de esa clase va a poder ver si puede ser la clase más grande, dependiendo de cuántas personas están en la lista de espera. O si alguien cancela, él te va a poder decir que hay un asiento disponible y te van a poner en esa clase. Si no es que es cancelada por todo esto, lo que está pasando el coronavirus. Bueno, pues como les digo, en unos cuantos días vamos a sacar más videos acerca de cómo puedes participar en la rifa, que va a ser el 7 de abril. El 7 de abril, antes de las 8 de la noche de aquí de Colorado, tú tienes que ya tener la aplicación en línea y apuesta. Bueno, pues si tienes alguna otra pregunta o alguna duda o algo, pues ya sabes, déjame saber aquí abajo. Yo te la contesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar preguntando acerca de qué está pasando con esas clases. Me gusta, así que les interese. Bueno, pues que pasen un buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.